Cuidado y cultivo de la velia floribunda. Descripción, la velia es un arbusto de hasta 3 metros de altura, de un follaje muy atractivo y multitud de pequeñas flores que perduran un tiempo considerable, a lo largo del verano y el otoño. Es perene salvo en las zonas frías, donde puede perder las hojas. Sus ramas arqueadas y extendidas pueden alcanzar una longitud de entre 1,5 y 1,8 metros. Suele usarse como seto para formar grupos tupidos de arbustos. Hojas. Las hojas son muy características, de tamaño pequeño, agudas, con forma ovalada y ligeramente dentadas. El color es verde oscuro brillante en el haz y más pálido en el embés. Flores. Campaniformes, blanco rosadas y levemente olorosas. Nacen solitarias o agrupadas en el extremo de las ramas. Los brotes son rojizos y el peso de los ramilletes hace que cuelguen levemente. Sus cálices coloreados suelen persistir en el fruto, lo que le da a la planta un aspecto peculiar. La floración comienza en junio. Cultivo. Necesitan bastante sol y las corrientes de aire, sobre todo si es frío, no le sientan bien. El sustrato ha de ser rico, no calizo y estar bien drenado. Combine podar los tallos viejos después de la floración y las ramas que emergen a ras de suelo. Cuidados. Agradece el riego y la nutrición con fertilizantes a partir de la primavera. Se multiplica por esquejes entre julio y agosto, por eso los tallos enraizados deben pasar el primer invierno en lugares frescos y a cubierto. De interés. Su capacidad para adaptarse a tierras de consistencia media o ligeramente arenosa le permite agarrarse a suelos poco profundos. Si te gustó este video dale like, suscríbete y clipa la campanita para que reciba más videos como este.